saludos mi gente estamos en Ponce con los guineos en la mano porque vamos a hacer el banana split más grande de Puerto Rico en la Oreo Ice Cream, oye yo quiero un big banana de estos hola bienvenido, si paso por ahí chico en serio? ay dios mio mi gente con estos guineos vamos a hacer el banana split más grande de Puerto Rico salud, ay dios mio vamos a ver mi gente y miren estos son con mantecados soft bean miren miren esta es la guaguita de los mantecados como en los tiempos de antes íbamos a hacer el banana split más grande de Puerto Rico ay dios mio que monumental miren eso mi gente o sea este es de vainilla helado de vainilla soft bean helado de vainilla soft bean mi gente miren todas las cosas que le vamos a echar que es esto aquí eso es Tronky, Perrero, Rafaello Brownie Rafaello Brownie Kinder Bueno las barquillas guapas ay la raya por estos mantecados aquí tan brutales como esto es otra cosa miren esto miren mi gente como se han mantecado ahí vamos a hacer el banana split más grande de Puerto Rico después del mantecado le echamos el chocolate duro ay chocolate duro ay dios mio y ahora y ahora miren eso una barquilla a un lado y otra en el otro otra barquilla a un lado wow por ahí vamos y por ahí vienen los guineos miren eso el guineo le estamos colocando vamos a hacer 4 guineos este banana split más grande de Puerto Rico que monumental wow aquí uno no lo puede venir si tiene diez ¿verdad? no 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 eso es imposible la vas a romper sí o sí miren esto ¿qué es eso? ¿qué son esos? chocolate stonky chocolate stonky a alguien no le gustan ay dios miren que no le gustan los tronky y eso mi gente como las bolitas de ferreros guau de rapaelo y ferrero el barato prima grande de puerto rico en la orio hay que invocar y qué es eso y un mensaje eso y el bueno blanco ay dios mío mi gente todo el más grande el más monumental de puerto rico y como va quedando más chocolate ay dios mío ay dios mío ay dios mío y le va a dar un ataque más grande de puerto rico solamente en la orio ice cream en ponce búscalo en instagram y facebook miren eso mi gente de todo tiene wow y eso pesa pesa así pesa así miren eso mi gente díganme si esto no es una delicia la orio miren esto ay dios mío hay de todo un poquito de todo un poquito este es el banana split más grande de puerto rico la orio ice cream busquenlo en instagram y facebook los únicos y los más monumentales en mantecados la única guauhuita en puerto rico más monumental de mantecados en puerto rico mirame lo puedo comer comételo, llévatelo, tomas ay dios mío me lo llevo saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario